Bueno, ¿qué tal? Sí, me comentaron que hubo una conferencia, yo no la escuché en su totalidad, vi las notas hoy en algunos diarios. A ver, nosotros sobre este primer semestre lo que intentamos hacer fue revertir una situación de déficit con la que habíamos encontrado al municipio el año pasado, cuestión que se logró y de hecho hoy si uno ve la presentación que hizo el municipio el 30 de junio, tenemos un superávit presupuestario, algo que en este contexto económico diría que no es lo más habitual, muchos municipios están intentando llegar a esa situación y la verdad que es muy difícil hacerlo, así que yo creo que en ese sentido es el logro más importante como municipio que hemos tenido en estos 6 meses del área económica, por supuesto. ¿Uno imagina que esto debe tener algún objetivo por parte de ustedes, por parte obviamente del intendente? Sí, por supuesto, o sea la indicación que nosotros tuvimos del intendente para el inicio de la gestión fue ser muy eficientes en el gasto, en ese sentido lo que hicimos fue comprar mejor, o sea mejorar los procesos de compras, convocar proveedores, hacer que los proveedores de Mercedes compitan entre ellos para que el municipio pueda obtener los mejores precios. ¿Ha habido ahorro ahí? Ha habido ahorro, ha habido un ahorro muy importante en materia de proveedores y hoy hay casos donde estamos pagando menores precios que los que por ahí pagan el municipio el año pasado, o sea que por ahí 6 meses después, un año después hay cosas que están pagando a menos precio comparativamente en términos nominales, digo precio contra precio con toda la inflación que hubo en estos últimos meses. ¿Se marca en esa conferencia como alguna crítica por haber tomado la decisión, por ejemplo, de poner plata en el banco, comprar bonos? A ver, uno hace una... como el Poder Ejecutivo uno toma la decisión financiera de hacer lo que considera mejor con los fondos que tiene. Este es un año muy impredecible, el segundo... la segunda mitad del año, el segundo semestre va a ser muy impredecible, tengamos en cuenta que el gobierno nos había dicho que teníamos que presupuestar o pensar en una inflación del 24% que posiblemente va a ser cercana al 40%, por otro lado preveía una caída de la inflación prácticamente a cero en el segundo semestre y eso para el que esté en el área económica implicaba esperar una caída de la actividad fuertísima. La única forma que uno tiene de bajar la inflación del 5% anual que hubo hace unos meses al cero es con una caída de la actividad. Entonces el municipio debe estar preparado por una situación así. Entonces uno lo que define es la ocasión del gasto y cuándo es mejor hacer un gasto. En la medida que uno ese gasto no lo hace en un momento, lo que tiene que hacer es invertir esos fondos en la mejor opción posible y eso es lo que hizo el municipio.